Y yo que pasa, estamos aquí Kimme y Sean Crein Vamos a traeros la rotación de campeones semanal Semana 6, temporada 4 Semana 6 creo recordar Y vamos a empezar, tenemos la rotación que es Annie, Brickcrank, Cassiopeia, Corki, Lucian, Nasu, Nautilu, Tariq, Trundle y Wukong Rotación muy fuerte porque hay muchos personajes aquí Que son de lo mejorcito, de lo más usado en competitivo Y vamos a analizarlo Annie, Annie ahora mismo sobre todo se lleva de support Annie a nivel 6 te puede destrozar si combina su ultimate con la ultimate de real Con el misil de Jinx, con cualquier cosa de esas Lo malo de Annie es que a late game tiene tendencia a estallar Una cosa muy importante con Annie es el combo flash más oso Y que más hay que decir de Annie Bueno, que si te compras tenazas de la morte inia Y poco más Puedes intentar one shotear a la de que haría enemigo Vamos al siguiente Nasus Nasu es un top, también te lo puedes llevar a la jungla En la jungla a nivel 6 te puedes hacer el dragón de gratis Y en top pues básicamente te puedes coger en plan defensivo con teleport Y te dedicas a farmear, a poner la Q a punto Dependiendo de como vaya la partida te puedes comprar guanteletas de hielo o trinidad No tiene que ser en ese orden, te puedes comprar algo antes o lo que sea Y nada, tú ves cargando la Q Ves cargando la Q Aunque la gente sea impaciente y diga Oh Nasus, come on, go in teamfight No Tú tranquilo Cuando te creas preparado Para matar a la de que haría enemigo de una Q y un golpe blanco Entonces ves a la teamfight Y te haces un quadra kill ¿Vale? No es tan exagerado Pero si Nasus tiene un gran late game Y tienes que quedarte cargando la Q Y con el teleport intentar ayudar cuando haya teamfight O pelea de dragón Siguiente Brickcrank Brickcrank es un support Que se dedica a atraer Y que es bastante por culero Si no fuera porque Va a Leona y se le tira la boca Va a Lista y se le tira la boca Va a Thresh y se le tira la boca La verdad es que Brickcrank Con esos campeones que hay ahí de support Pues se ha visto un poco mermado Pero si sigue siendo muy por culero Sobre todo a hilo bajo Es asquerosísimo Siempre que hay un Brickcrank tienes que tener cuidado Del típico invade O del gancho a través de las paredes Para hacerse a primera sangre Y Brickcrank No me gusta mucho su late game Aunque si puede desestabilizar la pelea de equipo Básicamente antes de empezar cogiendo a uno Pero no suele pasar si la gente se mueve un poquito Y tú sabes Le den cliquea en el ratón Siguiente personaje es Nautilus Nautilus es un personaje que Está ahora mismo un poquito olvidado Porque hay personajes mejores que él Personajes que aguantan más o menos como él Y que Y que meten más Simplemente es eso B por ejemplo Se pone un escudo Igual que Nautilus ¿Vale? Creo que recordar que también Se pone un escudo O sea Con la misma potencia Se lo pone cada menos tiempo Mete más daño Y su última tema es más o menos Igual que la de Nautilus Es esto que B llega al enemigo Y Nautilus no ¿Vale? Nautilus cankea muy muy bien Tiene Es el personaje que más cesea del juego Pero lo malo es eso Que al late game le falta un poquito de daño Aunque si puede ayudar en las peleas de equipo Con la pasiva Clavando a la gente Y defendiendo a tu AD Carry Siguiente campeón Cassiopeia Cassiopeia Es un mid Que tiene un daño altísimo O sea Un daño por segundo muy alto Para ser un mago No tiene método de huida Lo único que tiene Es movimiento aumentado Cuando alguien está envenenado Pues ella corre más Es básicamente como Como lo que tiene Darius Que si alguien está Está desangrándose Pues corre más Cassiopeia Tiene una ultimate que estunea Si están de frente Y si están de espalda Pues Son ralentizados Y bueno Cassiopeia Es una farmadora Asquerosa ¿No? Siempre que te coja una Cassiopeia Tienes que buscar que sea un equipo Que te pueda proteger Y tal y cual ¿No? Si no pues Intenta coger algo más Más Lamer Como una Ari Casadín Bueno No lo contemos Porque está rabaneado ¿Quién más? Ziggs No sé Personajes que tienen huida Siguiente Taric Taric es un support Un support Que le nerfearon Y ahora mismo Está un poco olvidado Taric da armadura adicional Con la W Taric estunea Bus fue a la party Con la ultimate Da A P y A D ¿Qué más? Taricura Y la verdad es que No está al todo mal Si no fuera porque Hay mejores opciones ¿No? Hay bastante mejores opciones Luego tenemos a Corky Corky es un AD Carry Que tiene método de huida Que le van a bufear la Q Que es que Le metieron en el feo la Q Y ya pues Se ha olvidado Se ha olvidado Porque ahora mismo Lucian Jinx Y toda esta peña Está mejor que él Aunque bueno No es que esté mal del todo O sea Yo considero que No es el peor AD Carry Ni mucho Ni mucho menos Pero Si está ahora No es lo que era antes No es lo que era antes Trundle Que es el siguiente Trundle Puede ir a junglear Puede ir a top Mayormente a top Ahora mismo Porque es un personaje Muy counter De lo que llamaremos Los hipertanques O los hiperbrewsers Que son Mundo Y Shyvana Y toda esta peña Que coge resistencias Adicionales por la cara O vida adicional Por la cara Entonces Trundle Lo que hace Es tirarle ultimata Y robarle esas estadísticas Y convertirse En un tanque En un hipertanque Por la cara ¿Vale? Gracias al ultimate Por eso Trundle Va también Ahora últimamente Porque Le roba las estadísticas Que si por ejemplo Un mundo Tiene mucha vida Pues te tiro ultimate Y me curo un cojón Yaxx Pues te tiro ultimata Y te cojo Tropecientos mil De resistencia Cuando tengas La reactivada Claro Y cosas así ¿No? La verdad es que Está muy bien Gracias a eso Tiene una Tanqueidad Bastante buena Tú te montas Activar alguna habilidad Y tirarle La pasiva La pasiva Revienta Y más Cuando tienes Brillo Vamos Brillo Cuando tienes Trinidad Entonces mete Una Barbalidad Mete Vamos Que no te lo imaginas Te puede matar En plan En plan Nasu En plan Nasu ¿Qué más tenemos? Wukong Wukong Es un personaje Que puede ir a la jungla Puede ir a top En top No va tan bien Porque tiene ahí Deficiencias Que si ahora No tiene subsane Que si hay Se queda sin mana Pero en la jungla También tiene deficiencias La verdad es que Antes de nivel 6 No gankea bien Pero es un Es un personaje Que tiene Una team fight Muy buena Gracias a esa ultimate Que levanta en área Mete un daño Muy bueno Se armoniza muy bien Con cuchilla negra Aunque yo prefiero Montarle Personalmente Hydra Porque así Yo intento Ganar la partida ¿Vale? Aunque si veo que Mis aliados son mono y tal Intento montarme cuchilla negra Para que mi edy carry Se beneficie De esa penetración De armadura Y haga mucho daño ¿Qué más? El mono trolea Con la W Buena movilidad Con la E Para entrar en team fight Para salir ya más complicado Nunca te cojas el mono Si el enemigo Tiene Un lesing Un gracas O Había por ahí Alguien más Pero Ten cuidado cuando te cojas el mono De si hay mucha área enemiga O te pueden detectar sigilo Porque te pueden Te pueden tocar la moral mucho Y bueno Pues hasta ahí La explicación de los campeones Vamos a ver Que campeones Os aconsejo Que estén Así Bastante Bastante gordete Y que me gusten Tenemos a Ani Support de élite Nasus Top que coge Novole muy fuerte Recomiendo contra Nasus Llevar la botlane Arriba Contra él Para denegarle farmeo Tenemos Trundle Cogérselo solo Cuando haya Un hiper briser Arriba Como mundo Shibana Y estas cosas Lucian Ad carry de élite Y Wukong No diremos Que es jungla De élite Pero si Un jungla Bastante Bastante bueno Yo diría Que Wukong Es lo contrario A Panthenon Panthenon Gankea muy bien Desde el principio Y a nivel 6 Todavía mejor Y te la juegas En que vayas A coger Snowballing Y Wukong Es al contrario No tienes por qué Ser Snowballing Porque al final Vas a terminar Seseando a la peña Igual Pues esos son Los campeones Que os recomiendo Como veis Bastantes Porque esta rotación Esta plagadita De personajes De tier 1 Y de god tier Así que nada Like favorito Y tal Si os ha sido De ayuda Si os ha gustado Cualquier cosa Arroba Que me son Crane Y bueno Nos vemos Ahora ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Qué es lo que nos ha gustado? Como veis lo que nos ha gustado?